¡Hola chicos y chicas! Hoy os voy a enseñar cómo rizar el cabello con la plancha. Primero lo que vamos a hacer es particiones de cabello con las pinzas. La plancha. La plancha fina y empezamos por la ancha. 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 El giro básicamente es, cogemos el pelo para arriba, para arriba, para arriba. Cogemos el mechón, sujetamos y suavemente para arriba. Vamos a ir poniendo un poquito de laca. Seguimos con el siguiente. Cogemos el mechón. Y para arriba. Seguimos con los laterales. La plancha fina y empezamos por la ancha. Con el siguiente. La plancha fina y empezamos por la ancha. Con la ancha fina y empezamos por la ancha. Conforme suelto, cojo el mechón para saber la guía que llevo. Suelto y sigo buscando. A no ser que cojamos un espejo pequeño y nos estemos mirando. Con el siguiente. Nos ponemos más laca. Y seguimos por los laterales. Y seguimos por los laterales. Que quede como tirabuzón porque luego nos daremos volumen. Por la parte de adelante, lo que hacemos es coger el mechón, lo cogemos y le damos para atrás. Por la parte de atrás, para arriba. Y por los lados, para atrás. Vamos a seguir con la parte de arriba. Antes nos pondremos un poquito más de laca por los lados. Esto que coste que a mí no me patrocina ninguna marca. Le doy la vuelta un poco tarde, pero le doy la vuelta. Yo personalmente utilizo esta marca, pero nada más. Ahora seguiremos desde la coronilla hacia delante. Cogemos un mechón. Cogemos un mechón. Y esto será para atrás. Cogemos un mechón. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien. Ponemos un poquito de laca. Y ahora básicamente lo abrimos con las manos. ¿Vale? Con las manos. Levantamos y ponemos laca. Para aguantar el volumen para arriba. No olvides el dedito arriba si te ha gustado.